Vamos con Carolina, vamos a hacer un chequeo en cámaras 1, 2, 3, 4, 5 Ya sabes, vamos Cuando te diga un monstruo, caminamos o corremos, ¿listo? No, vamos a sentarme ¿Listo? Vamos a caminar Suave, 1, 2, 3, caminando Vamos a correr ¡Ay, se me cayó el zapato! Eso se lo llevo ¿Qué tal Carolina? Charity ¿Vas relajada? ¡Ay, se me cayó el zapato! Baja, ponderla entre tus piernas Baja, bajala bien entre tus piernas Bajala, bajala Bajala Sube las piernas Saluda Eso Muy bien ¡No, por encima! ¿Cuántas por llegar? ¿Qué ocurre que prendía el alearga durante mi pie ea? No prendía el alearga Muy bien Carolina Con la riga, riga, riga Para que se vaya a la ventura Con la riga, riga, riga Con la riga, riga, riga Con la riga, riga, riga Con la artritis Ah si, esa es la embarrada con los medicamentos Ah si, esa es la embarrada con la nadal La ciudad de Guadalupe Eso.